bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal les mando un gran saludo como andan gente un nuevo día para jugar unas partidas de magic chess en esta ocasión les ahorré el tiempo de espera directamente al juego no sé cómo cómo encarar porque bueno me estaba olvidando de iniciar la grabación así que estoy un poco apurado a ver ponemos esto por acá y bueno esto para rellenar porque no tengo nada a ver podría comprar a clean ya tenerlo en dos estrellas me voy por ese lado es vendo link link bien es que ya tenerlo a clean dos estrellas con uno más nada sí 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 a ver si vamos por déjame pensar déjame pensar porque es posible que venda esto esto se lo equipe a clean esto acá esto así a ver pasa que estoy medio desorientado y te la voy a perder obviamente obviamente que la pierdo es que estoy pensando con qué combinar los artilleros necesito un tanque ya sé vamos a ir con cómo se llama esto recompensa en llamas sí 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 vamos a ir con eso tengo el volumen un poquito alto así que voy a tratar de no gritar porque me olvidé de bajarle el volumen esto ponemos acá esto ponemos acá esto acá esto vendemos ponemos esmeralda porque va a ser parte de recompensa en llamas esto ponemos esto ponemos por acá y así y así y así y de hecho esto se tiene que poner esmeralda porque esmeralda está cuerpo a cuerpo y bueno creo que esmeralda no va a durar demasiado bien a menos ejecutó a dos esto ya no da ganancia recuerden que por cada victoria que tengamos aumenta el porcentaje de ejecución aumenta el porcentaje de ejecución lo que pasa por ahí va a ser ejecutado también eso eso es interesante está bueno porque no perdés la habilidad o sea siempre va a estar lista la habilidad esto lo vemos y lo dispersamos porque ya saben viste que hay héroes que hacen daños en área y no quiero bien un saber me tira la última y me va a hacer daño a los cuatro al mismo tiempo no nos separamos un poquito vamos me mató del saber por ejemplo ahí el saber solamente le está haciendo daño al clean y lo hubiese acumulado todos en una esquina esto podría ocasionar una muerte así que hay que hay que tratar de separar total ya tengo dos héroes dos estrellas eso me da mucho mucho early yo siempre me quejo siempre me quejo de las personas que o sea empieza la partida y ya tienen no sé dos o tres héroes dos estrellas ahora me está volviendo un poco de esa de esa suerte de esa tramposeada como le digo porque que te toque a mí porque me tocó un clean de primera mano tres que me tocó o sea eso ya es eso ya es no sé no sé cómo llamarlo pero legal no creo que sea bien siguiente nada nada que me sirva de hecho esto lo voy a cambiar para la y la quiero tener también dispersado el tema de las habilidades y lo dejamos así esto lo dejamos por acá esto lo dejamos no bueno si lo dejamos así un poquito dispersado este está con artilleros también bien será contra él y que artillero ganará el hoyo ojo que la esmeralda si se mueve por esa zona me sirve lo va a ejecutar a todos y qué buena zona para morir y en qué buena zona para morir y buena zona vamos a que le va a tener la vida en la vida en la vida a verla y la una estrella contra la y la dos estrellas y equipamiento bien nos sacamos de encima también al que estaba imbatible así que adiós suina yonix sigo con 100% ojalá mantener eso en lo que me va a condicionar si mantengo eso no va a hacer a lo que elija como segundo como segunda sinergia tenemos ahí una leyla roger también subió de nivel me gustaría comprar a los wind slayer pero ya tenemos a la esmeralda mismo que la esmeralda hizo está haciendo bien su rol a verlo compro porque no me gasta todavía pero me gustaría usar los wind slayer la otra vez lo utilicé y el tema de que por cada kill que hagan aumente tanto su velocidad de ataque y demás me sirvió un montón para ganar la partida parece que lo quiero usar otra vez pero esmeralda esmeralda no se queda atrás ya vieron que aguantó bastante ahí poniendo el pecho ojo ojo ejecutado y adiós bien por ahora mantenemos a la malla ahí más allá ah bueno yo lo vendí creo que lo vendí a valir no no me acuerdo si no acá toca el franco con franco ya ponemos esto acá ya tenemos la sinergia de de este lado y no yo tocó franco nada vamos por ese lado no no cambiemos a último momento porque ya veo que se nos va a poner oscura el tema vamos con tirador y y eso después de todo si lo pensamos bien también tenemos a cloud cloud también tiene sinergia de de artillero así que ahí le hacemos la combinación furia de verser quedar sangrientas lanza de gloria tirador después realizar tres ataques básicos el siguiente ataque básico crear una explosión infligiendo me sirve aunque atacan bastante lento los pibardos esto pero bueno y ataques críticos para esta y esto se lo ponemos acá aunque dispara bastante lento el cliente pero pero calculo que es la mejor idea por ahora hasta que no toque ahí está esto pero buscaba esto buscaba puedo hacer lo siguiente reemplazar el franco ponemos esto así esto así porque comprar un lugar no la veo comprar un lugar me parece demasiado por el momento y y aldus y aldo no ojo ojo que el no tener defensa me está perjudicando está perjudicando a no tener tanta defensa ojo bien show en show estamos todos con la sinergia de tirador no este también es también y tirador tiene saber están apareciendo varios tiradores imagino que es por eso este no por ejemplo este no este tampoco no había un botón había un botón donde te mostraba todos al mismo tiempo o las sinergias no sé si será este no este no es pero había un botón donde te mostraba una escala no 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 sé dónde será pero bueno lo refrescamos y refrescamos otra vez acá tenemos una linda y no aparece nada más y nada más y dejamos quiero meter al franco de hecho es necesario meter al franco ya estamos viendo que el no tener defensa nos está haciendo mucho daño el franco es enganchada que me metió me ha perjudicado demasiado el clín tenía que mantenerse vivo que mala enganchada es que mal tiempo y dos estrellas contra una vamos 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 a casa para casa para casa directo directo a casa nos frascamos franquitos 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 y estoy pensando lo del valle del norte no sé si me conviene valle del norte porque si pensamos también además del club también el 20 20 también tiene sinergia de artillero franco también y también o sea bien tiene artillero y valle del norte franco tiene valle del norte así que me faltaría uno solo de valle del norte y podríamos hacer algo interesante por ese lado pero nada a ver esto lo vendemos porque vamos a usar la sinergia más uno de valle del norte y con esto vamos a llevarlo al máximo me lo tienen estuñado a él al clín me lo tenían estuñado no podía salir de ahí primera derrota me sacan la sinergia para que sinergia la racha la racha de victorias siempre que uso tiradores arqueros siempre me sale una carina después saco luchadores y demás y la carina ni por asomo no sé si es una es una casualidad muy rara que siempre me sucede igualmente soy el último en elegir así que no me quejo esperamos nomás el lo de aumento de la velocidad de ataque me serviría con clean porque bueno el tema de la habilidad y acá podría ir con esto estaba pensando el emblema de mago pero nada quizá me sirve más es porque lo podía combinar con esmeralda que esmeralda también es mi tamaño así que acá ponemos esto sí ponemos el franco y le vamos a poner esto a franquito y le vamos a también poner esto a franquito que tiene más más aguante y lo vamos a separar así y la dejamos ahí ya que franco tiene más aguante es más razonable mantenerlo vivo él no bien buena enganchada vamos vamos franquito anda ejecutando hoy como ejecuta el franquito me sirve mira como ejecuta mira como ejecuta mira ahí ejecuta pobrecito spike spike no debe entender nada dice pero si tenía salud mi héroe todavía y bueno por eso es interesante usarlo con windslyer es lo que quiero probar la próxima vez en esta ocasión me salieron de primera mano los tiradores así que no quise ir contra la marea pero con los windslyer estaría interesante porque cada vez que mata a uno aumenta su velocidad de ataque y demás cosas entonces estarías como constantemente potenciado estaría interesante no lo no lo sé todavía pero tengo la idea de utilizarlo pronto dejamos acá miren me tengo dos roger me faltarían dos roger para tener a los tres estrellas me faltarían dos lailas para también tenerla en tres estrellas así que el tenemos que ir para ese lado tenemos que ir para ese lado y buen lugar del franco para para morir porque ahí va a ejecutar a los dos bien 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 que muera ahí que muera ahí que muera ahí o sea me sirve que muera ahí o no o es que tiene mucha vida el po el po el po el akai pasa que es ese de kung fu panda o sea a mí no me engañan ejecutado bien 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 sabía era buen lugar para morir bien franco bien franco se murió en una zona estratégica esto lo tiramos por adelante compramos una refrescamos a ver si me sale tiramos por adelante compramos otra no franquito dale una laila una laila bueno metemos esto por acá y vendemos a la y si pasa que me conviene más tener a la la esmeralda en dos estrellas que el aila la esmeralda está muy bajito de nivel acá me dan la más uno de sinergia de recompensa en llamas no creo que era así velocidad de ataque cazador de demonio acá está si reporta el núcleo estelar sobrevive a la ronda gana 8 no me sirve esto cada un segundo tras comenzar la batalla de un infligido aumenta puntos este se lo voy a poner a franco para que aguante un poquito más y después maldición de herpour y esto esto para franco esto te da velocidad de ataque se lo voy a poner acá y esto para esmeralda y esto refrescamos refrescamos acá un clean y acá un cloud bueno también tengo a cloud que le beliar y tengo me la estoy jugando es un cloud una estrella una esmeralda una estrella vamos 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 que se aguanta vamos que se aguanta vamos que se aguanta bueno zona estratégica del franco para morir me sirve se acerca en un pasito más así que ojo que darte poca vida no lo ejecutó no llegaba a la zona pensé que franco se murió justito ahí o creo que fue muy al borde no creo que estaba aquí me muy al borde por eso no la ejecuta bueno igual no se salvó esto está bien esto vamos compramos tenemos que comprar rápido porque no por haber el bain descartamos al bain porque no no podemos no no tenemos que descartar a estas dos descartamos a la dos a los dos químicos vamos vamos que se puede lanzó la última y de del bain y a mí también me apareció el bain pero prefiero levelear a los que tengo ya puestos y empiezan a hacer cambios acá el sucio potter se llama el sucio potter como me va a ganar el sucio potter no puede ser el sucio potter a ver puedo perder con cualquiera pero no contra el sucio potter esto para acá esto sí esto tampoco la la isla tres estrellas compramos esto franquito esmeralda ya dos estrellas y que no nos importa aurora no ahora vamos para para el tema de cómo se llama de roger quiero leer bien un poquito la habilidad de cualquier enemigo lanzó una habilidad por una vez ok bueno si me sirve silencia cuando activan una habilidad me sirve vamos vamos franquito vamos franquito es para que voy a enganchada vamos franquito se murió muy muy atrás ché 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 qué onda con este daño bueno vieron ahí está lo del tema de los de windflyer bastante fuerte ya la vieron a la kimmy miren a la kimmy cómo se potenció esto que le da cada ataque básico aumenta todo el daño infligido por 4% reduce el daño uuuh le tocó el mismo que a mí le tocó el mismo que a mí o sea mi recompensa en llamas tiene la misma habilidad y acá no sé un lugar extra aumenta el daño o sea aumenta el robo de vida físico se ve interesante ah pensé que había elegido yo pensé que había elegido yo mirá que colgado que estoy eh estoy en cualquiera fresha 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 esto se lo voy a poner esto para acá y bueno y ahí aguanta y aguantamos de hecho voy a hacer esto voy a ponerle esto acá no sé si va a enganchar a alguien pero franco no sé si se va a enganchar a alguien pero bueno dejamos ahí bien que aumente a menos el daño físico y con esto ya me sirve bien 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 vamos 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 que se gana ejecutamos a terrenator terrenator para casita terrenator para casita terrenator y estos que son estos esto tan polenta el sucio porte está ganando el sucio pote está ganando no mira que podemos perder con cualquiera pero contra ese no es contra ese sí que no esto vendemos necesitamos a roger vendemos esto donde está roger ahí está roger estrellas y ahora y ahora a ver si viene el afortunado voy a comprar esto por las dudas lo voy a comprar por si toca hacer alguna combinación extraña a último momento es posible que cambie a la kimmy es posible que cambie a la kimmy y ponga uy no el daño que me va a hacer este 35 de daño no le pude matar ni a uno ni a uno le pude matar no 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 está muy está muy ope está muy ope ya mismo necesito más más estrellas en los héroes o me voy para el lobby 35 me hizo de daño necesito al al como se llama necesito al al vain ya no necesito ya esto no sé por qué lo estoy comprando porque no lo voy a utilizar necesito al vain urgente pero no quiere salir me falta un franco para tener las tres estrellas eso también eso también es interesante enganchadísimo el bicharraco este para servir no saber no tenemos nada esperen 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 porque la sinergia saber me parece que se puede utilizar porque ahora le ponemos esto está acá el saber la mantenemos ahí no si me sale acá si me saliera acá el no no me sale no bueno hacemos esto compramos un lugar extra más y activamos la sinergia la sinergia saber al menos no sé no la jugamos toda ya ya no la jugamos toda contra suina suina no sé cuánto esto nos asegura al menos un es un general la sinergia saber no sé si no salvará la vida pero bueno y ejecuta y el sucio potter le ganó a suina jonyx también y ejecución esa ejecución que se mandaron ahí ahora bien si nos toca el bain se viene la última jugadita pero nos tiene que tocar bain de hecho esto lo vendemos bain no no está el bain acá está bain reemplazamos acá ponemos esto se lo colocamos aquí y ahí está ya está ya está jugadísimo todo jugadísimo todo ambos con las mismas parecidas las sinergias ya no no sé sea lo que sea lo que sea más no puedo hacer che qué onda con el daño de saber eh pegó bastante eh ojo 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 que le peleamos un montón qué diferencia que hay eh qué diferencia qué diferencia voy a haber tenido al no que tonto que fui no esperen porque si ahora sale el clean clean por favor vamos clean no dónde estás clean dale yo sé que puedes aparecer no como que como me colgué en la pelea pensando que ya se acababa todo esto esto no es que ya está que hago vendo vendo los clean pero cuánto cuánto me da nada no me da nada no me da nada los clean no 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 ya está ya está la perdí gente la perdí me colgué me colgué me colgué me colgué me colgué me colgué no 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 me fijé bien y ya está ya está pero pero bueno llegamos hasta la final llegamos hasta la final con con todo ahí el equipo parcheado pero bueno se llegó no hicimos pelea pelea pero me ganó el sucio potter no te la puedo creer cómo me va a ganar el sucio potter mirá que hay gente para que te gane eh mirá que hay gente para que te gane pero que te gane el sucio potter me colgué cómo no lo llevé al al vain a dos estrellas igual mirá toda la cantidad de héroes que tiene cuan pero cuánto tiene nueve nueve no esperen nueve yo tenía ocho más nueve más uno él tenía dos héroes más por eso también porque si no yo pude haber puesto a aurora que también lanza ultimate y podía haber dejado a la kimmy que la kimmy la tenían dos estrellas o sea ahí se me fue la partida el sucio potter supo supo usar a su favor ciertas cosas la verdad y esto de las la freya que tiene no sé que tiene un un gen extraño tiene como un coso violenta no se tendré que averiguar qué es lo que hace este este comandante pero bueno nada bueno gente me voy despidiendo espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse también no se olviden de darle like para que se recomienda más personas también quiero agradecer a mis primeros miembros le quiero agradecer a leo bigol que también se hizo miembro hace poco ya se habilitó la membresía así que le quiero agradecer a mi primer miembro así que gracias leo bigol y bueno nos veremos en un próximo vídeo saludos saludos y y y y y y y y y